Lo que podemos ver aquí es la estadística de lo que se ha entregado ya y lo que está pendiente por entregar. Está saliendo hoy mismo el vuelo, ayer anuncié que ya estaba en el aire, en realidad se retrasó un poquito, pero sale hoy, ya tenemos las fotos donde está terminando de cargar el avión y sale con el más grande cargamento de equipos de protección personal, estará llegando seguramente mañana. La siguiente y última, bueno, aquí está precisamente cómo vamos a distribuir, están identificadas ya las rutas de distribución para que de manera muy expedita, en muy pocos días estamos calculando que cuatro a cinco días podríamos ya tener todo distribuido en el territorio nacional con entrega de los equipos de protección personal.